Dale like y suscríbete a este video o si no tendrás mala suerte por el resto de tu vida y perderás todas tus partidas de Fortnite Y amigos como pueden ver en el título amigos hoy le estaré dando 10 dólares a mi hermanito por cada skin que adivine amigos Como saben muchos de ustedes y tal vez no sepan muchos pero hay un juego que se llama Fortnite Y en este juego cada temporada hay nada más que un pase de batalla en el cual hay muchas skins Y pues mi hermanito quería saber si se las había de memoria y pues él lo puse a prueba a ver si se las había Y como pueden ver amigos aquí está saliendo el juego donde hay muchas skins Él tiene que adivinar cuál va en esa parte roja donde está la flechita y hay un cierto límite Y el que él diga pues si sale pues gana 10 dólares y si no sale pues peor amigos Espero que hayan entendido esto y pues ahora sí vamos con el video pero primero una canción del gatito musical ¿Está listo para las preguntas señor? Vamos a ver si A A A Vamos a ver A A A A A color goza vamos a apuntar aquí en una de estas cuantos y no no tú puedes tú puedes e e e e e e a ver, ¿qué fue los dos puntos? ¿el otro punto? dos ahí está ellos ganan dos ok ese es el vamos a ver cuánto llevas vamos a ver si le atinas el otro punto otro punto más ok es C es la C vamos a ver a cuál ¿cuál? C sí no 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 ahora solo llevo tres y son diez preguntas ya una ok ¿no son doce? pero está en doce ok ah ahí es C otras C 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 otro punto ¿es de aquí? ah vamos a ver C 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 A ver la siguiente para hacerle un poco más difícil Coy solo tendrá segundos para adivinarlo, pero la etapa de los ojos, ¿está listo?, una, dos, tres ahora D B ¿Ven? ¿Ven es 100? B ¿Ven es el chenito? Y bueno, vamos allá B, 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 waaah otro punto más ahora para el siguiente porque es el último señor es el último pero solamente te voy a hacer, no puede ver ahora para este solo lo voy a poner aquí no apretar aquí y el que sale de ahí tiene que adivinar lo que tiene que venir rápido esta es la última pregunta que le tiene que adivinar rápido que no poner en esta sí no va a poner allí y con el apretar y con tiene que ganar 1 2 3 pero el siguiente pues sólo tienes unos cuantos segundos pero no puede tienes segundos segundos y poco y ya se acabó pero nos faltó bueno vamos a buscar otro el baile de verdad es el baile así que no puede ver con ella que en pocos segundos tiene que ver porque la última pregunta vamos a hacer la divina es una dos tres pero no no escucha la canción bueno 1 solo 1 ¿Qué? 100 ¿En total sonado más y menos menos que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 90 dólares Ha ganado 90 dólares Solamente una mano Así que ¿En qué se gastará eso? ¿90 dólares? No, pero sí, terminamos señor ¿Está listo para ir a gastar ese dinero? No ¿En qué? Está en tu juego A cambiar el dinero señor Y bueno amigos, como acaban de ver, mi hermanito acaba de ganar nada más y nada menos que 90 dólares Así que ahorita vamos a ir amigos a gastarlo Vamos a ir a la tienda de videojuegos a ver que se compra Pero ahorita lo voy a explicar, le voy a decir que si se pasa del precio amigos, no se lleva nada Así que bueno amigos, vamos a darle so Pues bueno amigos, ya estamos aquí afuera de la tienda, solamente que estamos esperando a que la abran Ahora en a las 12, ya solamente faltan 5 minutos para que la abran O 6, por ahí más o menos Pero amigos Este, ahorita amigos vamos a ir a comprar Son 90 dólares los que se ha ganado Pero si se pasa de los 90 dólares Pierde todo O si se le cae, no lo puedo comprar O si se le cae, no lo puedo comprar Serán Se le quitarán 10 dólares Si se le caen No No lo puede comprar No, no No voy a poder comprar Esa Como Esa cosa Entonces Me quedo con el dinero Ok Y este, entonces vamos a hacer eso Ya nos vamos a esperar a ver que abran Esa es mi cumbia Y pues dale cañita Y a ver que, que vas a comprar señor Que, que tiene planeado comprar Ya se Hasta que vea allí Hasta que se vea allí Y cuáles son sus planes No se Hasta solamente todos los 90 dólares O hasta el 80 y que le de lo demás No No sabe No sabe Pero si se pasa del precio No se lo compramos Ok Así que tiene que gastar entre 80 y 70 Y lo demás se lo puedo dar En el cash Little Paul Ok ¿Está listo? Ajá ¿No? Somos Somos Y pues bueno amigos Ya estamos aquí Ya llegamos ¿Qué compraste Koi? A ver que nos enseñe Que ha comprado Una lana Una lana Y amigos La final El precio Fueron 89 Pero ya también compré Esto Así que se pasó Un poquito más Pero Este Fueron 89 Y pues eso Vean esto Compró Una llama Una llama Una llama de Fortnite Unos de estos monitos Del Fortnite Que son los Un taco Una salchicha Un tomate Y una hamburguesa Y este carro Control remoto Un control remoto Un control remoto Oh no ¿Qué? No es control remoto No No tiene control ¿Qué? ¿Qué? Ah bien ¿Sabes qué? Sí Hola ¿Qué? ¿Quién es? ¿El fichido? ¿Qué? 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 A ver ¿Qué? ¿El fichido? A ver ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tiburón Un tiburón Oh La pista del tiburón ¿Qué es eso? A ver ¿Eso? Hola ¿Qué es eso? ¿Tres? Ajá ¿Y eso qué? Hola ¿Cuál es? ¿Tres? Rifle de asalto ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? Ah Es una mochila ¿Y quién es eso? Es un pez ¿Es un pez? Fichy ¿Qué es esto? ¿Eso qué? Hola ¡Oh! ¡Chipo! ¡Pau! ¿Eso qué? Fuego ¿Qué? Es un árbol de fuego Es un árbol de fuego ¡Bota! ¿Ocho de una esquina? ¿O qué es? Ah no Es una piscina ¡Bota! ¿Qué más hay? ¿Eso? ¡Ay! ¡Una! 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 ¿El de la chinita? Ajá ¿El de mi esquina? ¡Una esquina! 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 ¿Para? ¿Ya? ¿Sí? Sí, ya lo he visto ¿No se congeló? ¿Vale? Uy, uy, uy ¡Ay, ay! ¡Wow! ¡Wow! Ahora sí, señores, si, señores Aquí está Tengo aquí Y esto es un sniper ¿Sinniper? No, no pierde ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¿No es esto? ¡Todo nuevo escenario! ¿Qué es este? ¿Qué más? ¿Esto qué es? ¿Esto es para cortar la pizza? Para la pizza Una de estas de huevo esponja Una de huevo esponja Una de estas de huevo esponja ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! que tenga